Independientemente lo hago por este o por el tema, el otro día fue el primer partido en Liga MX y nos jugamos bien, hicimos un empate, creo que la liga hay que sumar siempre hay que sumar. En cuanto al partido de hoy, el resultado a mi entender es injusto, pero bueno, hay que solicitar también a Murciélago que trató bien, trató de defender todo lo que pudo y tuvo la contundencia para en las pocas llegadas que tuvo poder sacar una diferencia. Diego, ¿qué tanto pesa una pérdida como local? Bueno, este es el partido número 16 que nosotros elegimos aquí de local y es la primera derrota que tenemos, no nos gusta perder, ahora si uno tiene que elegir una forma de perder, me gustaría que fuera siempre como la de hoy, o sea, con la propuesta de tener mucha llegada y de tener mucha posesión y bueno, que después recriminamos de no haber sido finos nada más, pero si uno tiene que elegir una forma de perder, a mi me gustaría que sea de hoy. Carlos, ¿cómo percibes la entrada de Mancilla y de Nurse para este juego y lo que pudieran aportar para los próximos? Bueno, son jugadores muy importantes, no los pudimos tener en la primera jornada, pero son importantes y seguramente nos van a beneficiar mucho, sobre todo en el juego, porque el día de la liga fue un partido que nosotros debemos jugar un poquito mejor y tener mejor circulación, vamos a ver, ya también llegó Joby, entonces ya ahora sí tengo un plantel completo y se viene una seguida en línea de partidos. Carlos, después de estos dos partidos hay cierta aparición y la otra es, si nos puedes hablar acerca de Joby, ¿cómo viene? ¿cómo lo estarás planteando? ¿qué has platicado con él? Bueno, la verdad el otro día también me lo preguntaron de la presión, yo no sé si de repente están apurados en que las cosas se puedan complicar, de nuestra parte estamos bien tranquilos, llevamos un partido en liga y el equipo no jugó como quisiéramos, ofensivamente, pero sumó, y la verdad que como te decía recién el partido de Copa, es un resultado, creo yo, injusto nada más, o sea, analizando nuestra parte nada más. Después con respecto a Joby, estuve unos días parados, parados, perdón, pero ya empezó a trabajar hoy con el profe, supongo que le llevará unos 5 o 6 días y va a estar bien.